Último día de condena. Es muy importante que nos digas qué sucedió. No me pidan que delate a nadie porque no lo voy a hacer. No te pierdas las últimas semanas en las Fabretín. Agujetas de color de rosa. De lunes a viernes, una de la tarde. Tú eres team. De lunes a viernes, una de la tarde. Agujetas de color de rosa. De un sombrero grande y feo. De un sombrero de las plumas. De un olor a azul pastel. Yo sé bien que tú me tienes miedo. Yo sé bien, pero me importa un bledo porque sé que vas a andar. Conmigo. Sabes bien que tú me gustas mucho. Sabes bien que tú eres lo que busco. Y yo sé que vas a andar. Conmigo. Conmigo. Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé. Desde el mismo instante en que te vi yo te amé. Estoy loca por mí. Estoy loca por mí. Tú eres sin duda el príncipe que siempre esperé. Desde el mismo instante en que te vi yo te amé. Estoy loca por mí. Estoy loca por mí. Estoy loca por mí. Estoy loca por mí. Estoy loca. ¡Ah! 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 Este es el programa donde cuentan muchos chistes Si a ti te encantan los chistes Está apoyo policía y llamar a la delegación Y dice, bueno, necesitamos apoyo En Team tenemos el mejor repertorio Papá, quiero ir al circo Ni hablar, el que quiera verte, que venga a la casa Diviértete en grande en el programa que es una fiesta Estamos en... ¡Tipi! Lunes a viernes al terminar Movie Team Time Tú eres Team ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 Toma ¿Qué es esto? La tabulata de empeño Se supone que vienes a desempeñar el reloj Ah, sí, ya me acordé Pues ándale, yo vigilo desde aquí ¡Ah, sí, ya me acordé! La niña que hay algo dentro Se me escapa del corazón Va aquí juega con sus amigos Y se ríe con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas que ya se son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me como a veces la vida Chocolate los sueños son No te aburras Quiero proponerle que iniciamos un grupo de lectura E investigación sobre la teoría de Darwin Ay, consiguete una vida, niño Las tardes son más divertidas Cuando llega la SECU Es divertido en grado superlativo En sus salones siempre hay un lugar para ti No, no seas SECU O sea, esto es cero ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? La SECU En hashtag serie superlife De lunes a viernes 7.40 de la noche Tú eres teen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este es el programa donde cuentan muchos chistes. Si a ti te encantan los chistes... Está apoyo policía y llamar a la delegación, policía. Bueno, necesitamos apoyo. En ti tenemos el mejor repertorio. Papá, quiero ir al circo. Ni hablar. El que quiero verte, que venga a la casa. Diviértete en grande en el programa que es una fiesta. Estamos en... ¡Sí, sí! Lunes a viernes al terminar Movie Teen Time. Tú eres teen. No creces que nos merezcamos ser un matrimonio. Cada día los lazos de amistad se unen más. ¡Oh, mi Dios! Aunque entre divinas y populares todavía hay ciertas diferencias. No te pierdas las últimas semanas de Atrévete a soñar en la Fabbe Team. Lunes a viernes, 3.30 de la tarde. Tú eres teen. Mira, ñoño. Yo tengo una paleta de caramelo y no te voy a dar. Al fin y al cabo que ni me importa. Porque yo tengo un radio de transistores y no te lo presto. ¿A ver? Y tú eres un radio de transistores.